sistema de gante y por eso esa noche yo quería tirarte esa toalla en público y mencioné el nombre de anuel sin querer al momento de busque si yo que yo no ando en eso todo el mundo está claro que lo que es que es mi cotorra que yo respeto para todo el mundo me entiende y respeto para ti yo me tú sabes que fue que yo me ve que me confundo con el nombre respeto para ti anuel yo me puso el huevo tú sabes ahorita están esa gente lo 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 contrario haciendo mediante y haciendo un toro de muerca y ustedes saben qué fue lo que pasó que fue yo me el que hizo una tiradera faltándole a una dama que no en el tigre porque el tigre la coge normal a mí tú me han hecho 500 mil tiraderas pero cuando tú mencionas vaina ya otra vaina tú entiendes lo que te estoy diciendo entonces de la vuelta de me en banda me dije que si yo que casi yo que lo illuminati tú sabes que lo que a verdad millones está candeliel el que la aprende yo tengo tres años siendo millonario yo no ando en eso de que que udic que si yo que fuera no te si la para mía es la para mía para mí me falta mi mamá y mi gente así tú sabes pero dime tú más tú sabes que lo que la gente sabe que lo que los tigres tiene porque a veces no por aquí usted ya se sabe cómo fue y los tigres saben que lo que no quieran divariar me si ustedes me quieren poner gente en contra pónganme a todo el mundo que si tú ves que yo hago con nadie y usted no ve que yo paro el alcalde y yo no hago con nadie mi hermano anuel y yo teníamos una mitad y duró como 15 días que lo que te digo duró como un mes porque ya ustedes le atropearon ya alguien que ustedes sí mismo ustedes poniendo todos los días subiendo una vaina rara y de todo y una vaina de que hub asarando a la pobre yailín me entendiste asarando porque ustedes asaran y va a ser una vaina con dos mal agarran un like que se yo que hubo y según disparate entonces la gente sabe que lo que los tigres son los tigres porque uno no se correa con nadie ustedes paran en todos los lados y que jodiendo con gente los tigres son los tigres y los tigres no ponen nuevo cualquiera se confunde con un nombre si ustedes se quieren que ya ustedes lo que se ponen aquí ya porque el que de verdad dice ok manito ya yo entendí estudiaron los míos son los míos los míos ya me entendiste pero uno no tiene que andar con esa palabra vería yo sólo aclaro a ustedes al público para que tenga